Muy, pero muy, pero muy, muy, muy buenos días, qué gusto que nos acompañe, muy buenas noches a toda la maravillosa gente que nos ve en la repetición de la una y media de la mañana. Muchísimas gracias por permitirme entrar hasta sus hogares y hasta su recámara, muchísimas gracias. El refrán del día de hoy dice así, con la vara que me das, serás medido. Ay, ese refrán es como feito, no me gusta, no me gusta. Pues sí, pero es como raro, ¿no? Es como, pues sí, pero como que con la vara que me das, me imagino a las abuelitas de antes, con la vara que me das, serás medido. Ay, no, así, suena, suena, suena diferente. Y bueno, ¿qué creen? Estamos a punto de llegar a fechas más importantes como el 24 de diciembre. Por eso es que ya nada más nos vamos a empezar a hacer puros, puros platillos navideños. Pues el día de hoy voy a preparar un delicioso ponche rosado que está muy fácil de hacer, está rico, sencillo, económico, para que no me digan. Vamos a hacer una sopa de alubias blancas y le voy a poner un aceite de cebollín que está delicioso. Voy a hacer unas galletas que están hermosas y las tengo aquí listas para que las vean. Miren qué hermosas se ven. Son unas galletas tipo brownie, muy, muy ricas. Las podemos empaquetar así y venderlas o regalarlas. Y voy a preparar unos deliciosos romeritos que a mí la verdad me encantan. Son fáciles de hacer, pero ahora no vamos a freír las tortitas. Las vamos a tener en el horno y van a estar listas. Miren nada más qué delicia. Quiero que las vean. Ay, qué rico huele. Miren nada más. Y no tienen nada de grasa. Entonces están facilísimas, están crujientes. Una manera diferente de preparar estos deliciosos romeritos. Y bueno, en el estudio tengo a Olasana. Por supuesto, es un lunes. Y llegó, llegó. Mi niña bonita. Muy contenta, muy, muy contenta mi niña. Porque pues, ay, sus dos suegras. ¿Qué onda con este niño? Cherry, Cherry. Cállate. Dos suegras. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? En lugar de que dijeras al menos mis dos cuñadas, dijo. No. ¿Por qué las cuñadas? Porque nos viéramos más chavas y como hermanas de nuestras hijas. Por eso. Que nos digan cuñadas. Díganos cuñadas. No se entiende siempre todo. Yo nunca entiendo nada. ¿El hombre? ¿El hombre qué? Ah, eso sí es cierto. Por razón, ahora entiendo a todos. Oye, mi reina, tenemos. Dime, mi niña. Aparte de a ti. Oye, bien. Aparte de a ti. Gracias. Aparte de ti. Bien, bien. Bien. Hombre. Qué maravillado. Tengo al doctor Ángel Caranda. Ya llegó. Estaba yo platicando con él. ¿Qué tal me ve? Últimamente tengo un reportaje maravilloso. No saben lo que me anda haciendo este doctor Maravillas, la verdad. No, no, no. Unas cosas. Unas cosas maravillosas. Que nos diga él qué fue. Van a ver una cápsula que hice con él. Me hizo. ¿Qué me hiciste? Láser. Pero lo que me hiciste después, radiofrecuencia. Qué rico. Mira, para esto es otro problema. Mira, toca. No, no. Se te ve, mani, como pompi de bebé. Ah. Como pompi. No de princesa. No, hacen regachas las de las princesas de ahorita. Sí, segura. Hasta quemadas de bebé así bonita, suavecita. Blanquito, blanquito. Exactamente. Y quieren todos tus datos porque, porque qué creen. Ahí viene el doctor Arturo Cuevas, que es un maravilloso. Ay, qué tal. Nuestro nutriólogo de cabecera. Les quiero contar rapidísimo que tuve la oportunidad hace una semana y no lo había yo dicho. De haber asistido a la clase que dio el chef Jorge Álvarez. Ah. Deja decirme en qué cámara. Entonces, les te voy a decir, es que me molesta a Cristian, señora. Entonces, les decía yo que fui a la clase de lo que el chef Jorge Álvarez. Y la verdad, muy agradecida con toda la gente que fui. Yo no me había dado el agradecimiento, la verdad, y lo que iba a hacer ahorita. A mí se me había ido por tantas cosas. Mil gracias a toda la gente que fue. Se la pasaron muy bien. Aprendieron muchísimo. El curso estuvo maravilloso. Y todas, y todas y cada una. Les mando un beso y un abrazo. Muy lindas, muy queridas. Me sentía el día de las ocho días. Y la verdad, mil gracias, de verdad, a todas las que asistieron. Todas las tengo una sorpresa. Voy a dar un curso yo también. ¡Oh, qué bueno! Nada más para 50 señoras. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a haciendo. Va a ser el próximo martes de 18. ¿Cómo se inscriben? ¡Cien! 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 No caben, no caben 100 personas. Es un salón que estamos poniendo y lo vamos a hacer ahí. ¡Nueve! 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 ¡Ya! ¡Un becamajo! Y no encantada de la vida. Fueron más de 300 personas con el chef Jorge Álvarez. Entonces, imagínense. Y todos si querían ver, ¿qué decían? ¿Qué decían? No, no. Fotos. Bueno, la verdad, muy querían. ¡Ah, qué bueno, mi hija! Y va a ser el próximo martes 18 en la mañana. Entonces, necesito que empiecen a llamar. ¿Cuál es el teléfono ya? A ver, ¿a qué teléfono, Manny? 56 89. ¿Qué es 56? 56. 89 91 16 es el teléfono. Oye, mi niña, para mí que es 50, sí. Ah, 50 89. ¿Qué número le ponen? Sí. 50 89 91 16. Exactamente. 50 89. Y entonces, le van a dar todos los informes que le ponen. ¡Ay, un reloj! Pero la usación es la semana y va a estar muy buena. Y nada más van a estar recibidas 50 personas que les estuve. No, pero es chiquito, ¿ok? Ya se llenó ahorita, seguramente. Ok. ¡Cumpleaños! Compañeros, a ver, mi niña. Vámonos con... ¿Quién? Matt White. Matt White. ¿Sí? Saludos a Estados Unidos. Sí, no, no, no. Ah, pues, a vernos. Bueno, bueno, bueno. Sí, congratulations, Matt White. A ver, ahora vas tú. Ceci F. Martínez. Eh, León Rangel. Jess Pérez. Sin Moreno. Yo soy Jess Pérez, no. ¿Qué nombres? Naira, 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 Naima, Naima. ¿Vini Osornio? ¿Vini Álvarez? Saludos. Saludos. Ricardo Falcón. Y el más, el último y no menos importante del día de hoy... Que le voy a regalar esas galletitas para que no se me enoje porque no les cajimos pastel. Iván. Iván Bobán. Ivancito, te queremos, Iván, mucho, mucho. Póngale las dañaditas, ok, a 20 segundos, por favor. Póngale, póngale. 58 años. Se ve re bien. Se ve re bien. Yo creo que va con el doctor, Ángel. Sí, ya le han hecho buenas cirugías plásticas. Para los 58 que tienes se ve muy, muy, muy bien. Querido Iván, sabes que eres muy querido, te amamos muchísimo. Y bueno, vamos a empezar el programa. Vamos a ver cómo cultivar plantas culinarias. Que de repente decimos que es muy fácil, pero es todo una complicación. Vamos a ver. Las plantas que le dan sabor y aroma a nuestras comidas son ideales para tenerlas a la mano en nuestra cocina. Cultivar albahaca, perejil, romero, menta, orégano o tomillo. Tú elegirás cuál es la que más consumes, hará recortar tus gastos en el hogar y sobre todo tendrás todo a la mano y muy fresco. Todas las anteriores tienen en común que les guste el agua y el sol y se adaptan sin dificultad al cultivo dentro de nuestra casa. Solo debes comprar sus semillas y plantarlas en un macetero hasta lograr su germinación. ¡Ay! Estamos de regreso. Y bueno, yo lo que voy a hacer es retirar estas deliciosas. Vean nada más ahora. ¿Tú las hiciste, mi niña? Sí, vean nada más. Claro, hicimos hace ratito, pero vale la pena, la verdad, porque súper de dieta. Entonces ya podemos comer las que quieras. No tenemos que meterlas en aceite. Aunque ahorita también, Manny, digo, está padre, pero si rompemos tantito la dieta no importa. Ya hicimos un comunicado oficial, ¿te acuerdas? Tú lo hiciste, sí. ¿Te acuerdas de que se fueron, no sé qué, y que están bienvenidos los romeritos. La engordadera y todo. Romeritos y bacalaos. Exacto. Ya vamos a empezar a hacer esta deliciosa bebida y necesitamos hacer una miel. Voy a hacer una miel con... Azúcar. Azúcar. Juguito de limón. Agua. Agüita. Water, dicen los tabachos. Water. Y voy a usar unas rajitas de limón. Eso. Vamos a ponerlo a fuego medio hasta que tenga esta consistencia que tiene aquí. Podemos ver, ya tiene más, está más densa el agua, está más rica. Y ya está fría, por supuesto, creo que yo quería hacer. Ahora, necesitamos. Esta es, esto es, em... Sí, ¿dónde? Arándano. Este, em... ¿Perdón? Granada. 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 Es este. ¿Qué es? Granada. ¿Jugo? Jugo de granada. Jugo de granada. Es que se me subió con granada. Sí, granada, con olor. No sé si arándanos o granada. Puede ser de las dos. Un ponchecito rosa. Vamos a poner nuestra deliciosa mía que hicimos. ¿A poco ya nada más así, Mari Muñoz? Y le vamos a poner... Cidra. 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 Ay, tan rica que es la cidra. A mí me van a decir que soy medio, medio, medio. Pero la cidra me encanta. Ay, sí. Y yo, buchas, prefiero una cidra deliciosa a una champaña. A una champaña. Yo también. No es por nada, pero hay veces que se me nota que, bueno, que yo a mí me gusta la cidra. Me gusta, me gusta. Y mire nada más lo que va a hacer. ¿Ya nada más? ¡Dale! ¡Qué rico, Mari! ¿A poco sí podemos? Yo no sé, pero yo siempre pruebo. ¿Sí podemos, jefecito? Siempre probamos. Sí, salud. ¡Salud! ¡Salud! Y bueno, vamos a ir a un corte comercial a los ingredientes. Los ingredientes. Una, un cuarto de taza de agua. Un cuarto de taza de azúcar. ¡Qué rico! Dos cascaditas de jugo de... Perdón, de casca de limón. Una taza de jugo de granada. No de arándanos, pero si no encuentro de granada, puede usar el arándano. Tres cucharitas de jugo de limón. Una botella de 750 mililitros de champaña o vino espumosa rosado. Y voy a decirle salud. ¡Ay, está delicioso el ponchaceto camarista! ¡Vamos a un corte comercial y regresando preparo una deliciosa sopa de alubias blancas con aceite de cebollín! Y más adelante, el señor, el chico adorado de nuestro amigo César Peinberg. Y ahora regresamos. ¡Oye! ¡Vamos, Manny! Deliciosa sopa de alubias blancas con un aceite de cebollín. Y en el estudio, mi querido amigo César Peinberg, platicando de un tema maravilloso. Y bueno, ¿qué tal que empecemos a hacer esta deliciosa sopa de alubias blancas? Yo tengo aquí mi bebidita. ¡Qué rico, mi niña madre! Y voy a empezar a freír cebollita, apio y zanahoria. ¡Qué rico huele el apio! ¡Me encanta! Voy a agregar ajo suficiente. Ajo, bastantito ajo. No mucho, ese no me gusta mucho. ¿No te gusta, corazón? Te va a gustar. Vas a ver, ¿eh? Jitomate. Y tengo tantito romero. Muy bien. Y tantito tomillo. Tomillo. Le va a dar un sabor delicioso. Tomillo, tomillo. Y por supuesto, yo puse a cocer unas alubias, que son estas, el suficiente agua. Yo las dejé remojando, como siempre lo hago con todas las leguminosas. Las dejo remojar, luego las enjuago, las lavo muy bien. Y las voy a poner a remojar durante toda la noche. Luego vengo y las voy a cocer a fuego medio. Corazón, ¿puedes pedirle a los chicos de cocina una tablita de picar y un tuchillo para picar mi cebollín, por favor? Tablita de picar y cuchillo. Y luego las voy a poner a cocer, y las voy a poner a cocer hasta que tengan una consistencia, como nosotros lo sabemos, de frijolitos deliciosos. ¿Estamos listos? ¿De qué tamaño la tablita, mi niña? Tenemos, chica mediana, grande, extramol, extralar, la verde, la verde, por favor, la verde, muy bien. A verás, tú pide, tus deseos serán cumplidos. Tengo que hacer un delicioso aceite de cebollín que está facilísimo de hacer. Necesitamos un cuchillo. Un cuchillito. Aquí lo tenemos listo. Vamos a blanquear este cebollín en agua hirviendo por unos cuantos minutos nada más. Vamos a blanquear hasta que esté perfectamente listo, que son unos cuantos minutos. El cebollín. Cebollín, ok. Nada más a cambiar de color. Y voy a hacer un aceite. Tengo agua de helada para hacer un shock de agua fría. Y tengo una coladerita aquí y ya. Las alubias, ya lo dijimos, las vamos a poner a cocer y las vamos a poner aquí. Ahora, vamos a esperar a que rompa el punto de ebullición. Está a punto de romperlo. Vamos a sazonar con tantita sal. Mucha gente me pregunta si no uso consomé de pollo. Yo la verdad prefiero usar cosas naturales. Me encanta usar sal y pimienta. Y podemos agregar nuestras hierbas de olor que también sustituyen mucho. ¿Listo, corazón? Listo, mi niña. Ahora mira lo que vamos a hacer. Ese me gusta mucho. Ah, qué bueno, porque te lo vas a usar. Sí. Vamos a hacer esta deliciosa sopa. Solo que yo no quiero sacar la licuada. Tengo la licuadora como opción. Estás licuando todo. Exactamente. ¿Tienen los tricolitos? Manny, no fui yo, no fui yo. Luego dicen eso. No hagan eso porque pasa. Lo hizo como ejemplo, ¿verdad, Manny? Exactamente, porque pasa. Les juro que sí pasa. Y les iba yo a decir en este momento, no la vayan a sacar porque eso les va a pasar. Parece una lancha en el río. Exactamente. El motor de una lancha. Lo único que me falta de hacer es que rompe el punto de ebullición. Sí, por favor. ¿Dedos? Gracias. Oigan, dedos. ¡Oh, ma! ¡Oh, no! ¡Manny! Ay, libera. Como tú no limpias, mi niña, yo soy la que limpia, ¿verdad? Tu cochinero. Mejor termínale, termínale. Mejor, además te ayudo, mira. Oye, ya, listo, ya, perdón. Perdón, me da mucha risa porque prometo, prometo que yo le iba a decir que no vayan a hacer eso, pero miren. Por eso no quiso que lo hiciera yo. Exactamente. Y quedó a que fuera, que fueras tú a quedar mal. Ahora, ¿ya está listo mi cebollín? Vámonos para acá. ¿Te traes la coladerita, por favor, corazón? Coladerita. Bueno, tú y yo de plano sintamos la una para la otra. ¿Estamos listos? Sí, listos. Por favor, en un momento viene Manny Muñoz, tómenmela ya, por favor, si no se nos... Por favor, tómenmela. ¿Listo? Ahí está. Estamos listos con esto. Shot de agua fría. Aquí está. ¿Y eso para qué es, Manny? Para parar cocción. Ah, órale. Y esto va a ser... Esto se llama sistema de blanqueado. ¿Estamos listos? ¿Puedo meter mis manitas que están re negritas? No, porque si es agua fría, no te va a convenir. Exprimimos perfectamente. Sí. Licuadora. Ya está. Aceite. Ay, qué rico, Manny. ¿Qué tal? Ya te estoy entendiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esto. Pápalo, por favor. Pápalo, por favor. Sí, venía. Sí, venía. Y me necesito, si tal y en cuanto vamos a ver la cápsula del apio y sus propiedades curativas. Hasta regresar. Vamos. El apio es un vegetal muy nutritivo y en su raíz podremos encontrar un aminoácido que ejerce una importante acción diurética y depurativa en nuestro organismo. El consumo regular de este vegetal nos ofrece importantes beneficios, como la baja en los niveles de colesterol, combate la hipertensión y previene problemas cardíacos, así como actuar como un tranquilizante y sedante, ofreciendo un efecto de relajación que alivia dolores por contracturas, calambres y dolores de cabeza. Es por esto que debemos hacer del apio un alimento presente en nuestra mesa, pues además de aportar sabor a los platos, nos dará numerosos beneficios para mantener el peso. Nuestra sopa está quedando realmente deliciosa. El aceite de cebollín lo estamos poniendo en una pipeta para poderlo servir lindo. Y yo lo único que me falta de hacer es probar cómo está el sazón de esta deliciosa sopa. ¿Cómo va? Bien. Te voy a pedir un gran favor. Dime, menía. Va a romper el punto de ebullición en unos cuantos momentitos y va a ser la encargada de agregarle la crema y mezclarlo perfectamente. Y de servirlo, por favor, en estas tazitas que tienes aquí. No lo vamos a servir hoy en el plato, lo vamos a servir en las tazas. A ver, que rompa el punto de ebullición y luego... Y agregará la crema, ya está bien sazonadito y lo vamos a ir viendo, por favor. Y lo vamos a adecuar con tantito apio. Y el aceite de cebollín. Ok, voy con César Pemberg. ¡Viva dorado! Hola, Manny. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va? ¡Uy, cuántas cosas maravillosas! Bueno, te traje unos simbolismos muy importantes que todos podemos colocar en esta temporada de Navidad para estar atrayendo esa energía que queremos a nuestras vidas. Oye, pero hay cosas maravillosas. ¡Miren esto, por favor! Bueno, ese es un símbolo de riqueza porque es un costalito de dinero. Y esto lo utilizamos mucho en Feng Shui para el Año Nuevo Chino. Pero también lo podemos utilizar para este año que percibió este 2013 de forma simbólica con mucha lana. Me parece muy bien, ok. Bueno, nosotros podemos colocar campanas en nuestro árbol o en nuestra decoración porque esto va a estar representando alejar esas malas vibras y estar atrayendo buenas noticias. ¡Qué lindo! Entonces, poner campanas es maravilloso. ¿Has visto estas copitas? Los copos de nieve, mi vida, me encantan. Bueno, esto representa, Manny, personas transparentes y sinceras que vengan a tu vida. ¡De verdad! Entonces, bueno, colocarlos en cualquier material, en cualquier forma. ¿Me lo voy a pasar a tomar para que lo podamos ver bien? Sí, hay unos de cristal hermosos, costosos, pero el simbolismo es lo más importante. Yo creo que eso es lo más importante. No importa, a lo mejor lo podemos hacer hasta de mica a lo mejor. Así, pues, hasta de papel. Lo importante es tener el simbolismo. Tenerlo, perfecto. Así es. Bueno, manzanas para tener el amor este año. ¿Las manzanas son de amor? Representan el amor, la abundancia y el deseo. Entonces, si quieres un año que esté muy sexual, bueno, te recomiendo que pongas. ¿Me las regalas? Por supuesto. Perfecto, muy bien, bienvenido. Te regalo muchísimas manzanas. De hecho, te pongo muchísimas manzanas. Por favor, ¿me puedes poner muchas manzanas para que sea yo muy este? Muy sexual este año. Muy sexual este año. Igual cambiamos de programa de cocina a programa más interactivo. Más sexy. Exactamente. Ok, ya. Bueno, todo lo que son instrumentos musicales, colocarlos en alguna área de tu árbol o en alguna área de tu casa representa atraer armonía. No me digas, qué lindo. Entonces, si tuviste un 2012 no muy próspero con un pleito familiar o con personas cercanas a ti, bueno, coloca estos instrumentos musicales que van a evocar que este año 2013 venga con más armonía. Ay, qué lindo eso. Me encanta la idea. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, la estrella, símbolos de estrella que tengamos en casa este año, bueno, muy poderoso porque representa la fe y la confianza. Ok. Entonces, bueno, estrellas también. Los moños o los lazos están representando uniones familiares. Si por ahí hubo distanciamiento familiar, tener moños, lazos en tu árbol, va a estar representando que tengas armonía nuevamente en casa, esas asociaciones, si estás montando negocios nuevos, que vayan prósperas. Yo, yo estoy, ay, por cierto, les tengo que decir que ya pueden ir a mi negocio nuevo, por supuesto. Ay, por favor. Les voy a contar, exacto, ya me están muy invitados. Muchas gracias. En el Brasil lo voy a hacer hasta enero, pero ya pueden ir a pedir sus pavos, piernas, roberitos, bacalao, cosas navideñas, yo las voy a hacer, sí, por favor. No sé dónde es, pero les voy a decir, no, es que no es la dirección, es la línea de La Paz, pero no es el número. Arriba del restaurante Clooney, ahí voy a estar a partir del día de hoy. Ah, felicidades. Sí, la verdad, muy bien. Entonces, ¿puedo poner esto, hermoso? Moños o cadenas o listones representan uniones y buenas asociaciones. Qué lindo. Entonces, lo puedes hacer, símbolos de pastelitos, cosas dulces, representa que este 2013 sea dulce o próspero con respecto a emociones agradables. Ah, esto nos quiere decir que necesito mi hermosa prima Chepinita que vive en Aguascalita, la cual le mandó muchos besos y muchos abrazos, me los mandó, están hermosos los cupcakes diminutos, son una pasta que ya sé que no sé cómo se llama, pero están hermosos como siempre. Colóquenlos, es perfecto. Para hacer el año más dulce. Exactamente. Las esferas. Representan la energía de Dios. ¿De verdad? Entonces, representan bendiciones, entonces colocan las esferas que quieran, en los colores que quieran. Ay, no sabía. Los colores prósperos durante todo 2013, los rojos y los dorados. O sea, que si ponemos. Oros, platas, bronces, porque recuerda que dinero llama dinero y el rojo la pasión, pero aparte es la energía de fuego que representa energía del dinero. Bueno, entonces, bueno, sería muy bueno. Y regalos, que no nos falten regalos porque son las cualidades o las virtudes que Dios nos dio para desarrollar durante nuestra vida. Entonces, símbolos de regalos es muy importante. Porque ya lo saben, pueden empezar a poner aquí regalitos, chicos, de su parte para mi cumpleaños. Para mi cumpleaños. Y no los hablo hasta el 24, prometo, para que tengamos mucha abundancia a todos. Mi querido y adorado César, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Es un placer tenerte en mi estudio, te quiero, te necesito aquí, no te me desaparezcas. No, Manny, para nada. Invitarlos a todos a un curso que hoy va a dar el día 20 de enero del año de la serpiente. Cómo recibirlos, las predicciones, ahí los espero al 91. Y bueno, el 4 de febrero nos tenemos que ir juntos, por supuesto, a recibir el año chino, ahí a Dolores. A Dolores, ahí los esperamos en el barrio chino. Entonces, el 20 de enero. 20 de enero, el curso del año de la serpiente. Ok, mi querido César, déjame un beso. Gracias, Manny. Te quiero y bienvenido otra vez. Gracias. Bueno, ¿ya estamos listos? Ya, mi niña. Ay, yo quiero ver cómo está esa cocina. Te otorgué el placer de sermilla. No, no, ¿qué habrá pasado en mi ausencia? Miren nada más qué deliciosa sopa. Una sopa llena de energía, de puro potasio. Te tengo que decir que Dedo sí me ayudó tantito, ¿eh? Dedo, Dedo sí me puede imaginar. Tantito apio. No hay como de repente morder el apio y esté crujiente. Y el sabor. Y miren lo que me hizo Dedo. De esos dedos me hizo el gran favor de seguir licuando este delicioso aceite de cebollín y quedó delicioso. Y miren qué bueno te voy a servir. Ay, qué rico. Ahorita con los fríos, Manny, qué sabroso. Exactamente, le podemos hacer unas figuritas. Ay, qué bonito. Ponle Happy New Year. Come tú. Ay, de veras, mi niña. Guárdale al Paco Muñoz que luego se enoja. No importa que se nos oje. Déjalo trabajar, déjalo trabajar. Es un negocio nuevo que no me voy a ir a nos bailar. Vamos. A probar. Vamos. Vamos a hacer un corte comercial. Muévele. Ah. Y ahora. Es un honor para mí comer esto junto a ti que fuiste la creadora. Es una delicia. Me encantó. Me encantó. Vamos a hacer un corte comercial y regresando unos deliciosos romeritos con tortas de camarón al horno. Y el doctor Ángel Carranza en el estudio va a platicar de láser facial que fue lo que me hizo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque dentro de unos instantes vamos a hacer unos deliciosos romeritos con tortitas de camarón al horno. Y el licioso del doctor Ángel Carranza conmigo aquí en el estudio. Estamos de recreo. Y en una cena navideña no pueden faltar los deliciosos romeritos. Y bueno, vamos a empezar a hacerlo. Está muy fácil de hacer la receta. Yo siempre voy al mercado, es donde los compro, y me encanta comprar los romeritos. Los romeritos se limpian fácilmente. Lo único que no hay que dejarles es la parte, es la parte que tienen, la parte que tienen de tallito, que es lo que es durito. Yo tengo agua hirviendo, tengo sal. Y los voy a poner a cocer. No quiero que se me sobrecuesen, es muy importante. Limpiarlos yo creo que es la parte más tardada. Si nosotros queremos hacer el mole, lo podemos hacer, pero les digo una cosa, no se los recomiendo. Vayan y comprenlo, por favor, y es la parte más fácil. Estoy empezando a hacer también mis tortitas de camarón. Y si podemos ver, ya tiene el punto que necesitamos. Ahí lo podemos ver. Punto de nieve, punto de turrón. Y voy a empezar a agregar las yemas. Poco a poco, estamos integrando aire. Tengo papas cocidas. Compré camarón seco. Y compré polvo de camarón. Este es el polvo de camarón y lo podemos encontrar en cualquier lado. ¿Polvito? Vamos a empujarlo en forma de rocío, agregarlo. ¿Y si son importantes, Manny, en la torta de camarón? La torta de camarón, yo creo que es básica en los gomeritos. Pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo hacerlas y la fritura. Pues aquí le estoy simplificando, estamos hablando de lunes nutricional. ¿Y qué te parece simplificarles muchísimo, muchísimo la cocina? Ah, claro, mejor. Y aparte, mucho mejor, nos estamos ahorrando la fritura. ¿Listo? Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, mira qué hermosa maestra tenemos. ¡Guau! Ahí está. La mejor manera de saberlo es probarlo. Yo es lo que hago y digo, ya me sale el camarón, ya está perfecto. Ya está. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va nuestra...? Los romeritos. Ya, los romeritos. Vamos bien. Olga, sana, te pido un súper favor. Lo que gustes, mi niña. Que gustes, Imán. Ahora sí. ¿Puedes sacar la batidora? Por favor, decirle a Dios que te ayude. A ver si no me hernio, Manny Muñoz. A ver, a ver. Pesa más que el matrimonio. Ay, a ver. Y vamos a empezar a usar nuestro delicioso mole. Yo ya cocí mis camarones. ¿Y dónde puse mi agüita de los camarones? El agüita, se la di a dedos, ¿la necesitas? Sí, la necesito. Creo que le dije que la tirara. No, no. Tú estás igual, pero bueno. Saca bocados. Charola con aceite en aerosol. Dispensamos. Que alguien le diga, Jerry, ¿qué son, por favor? ¿Y la guardó? Las tortitas de camarón. Sí, la guardó. Pónsela ahí a la licuadora, por favor, corazón. Y las vamos a hornear. Las vamos a hornear a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit, por aproximadamente unos 10 minutos. Nada más a que estén doraditas. Puedes empezar a licuar eso. Creo que le va a hacer falta caldo, Olga. A ver, ¿puedo? Sí, sí, tú, ayer. Licúale. ¿Más? ¡Chut! ¿Qué fue, Olga? Yo no sabía para qué era cebollo hasta que tenía. La verdad, es para eso, ¿verdad? Para eso. Para no tener que desapar todo. ¡Qué rico! Tenemos ya dos verditos listos, mopales listos, papas, y las deliciosas tortas de camarón. ¡Huele rico el mole! ¡Huele delicioso, ¿verdad, corazón? Muy sabroso, María. Mira nada más. ¿Pero esto es tan difícil hacer? Pues mira, no es nada difícil, lo complicado, que yo lo único complicado que le veo es la limpiada de los camarones. ¿El camarón? Sí. Pues en toda la familia les dices, vengan a ayudarme. Claro, yo creo que es la mejor forma. Oh, oh, ahí vamos a empezar. Ahí vamos a empezar. Vamos a mover, ¿sí? ¿Puedes ponerle tantito caldito y volver a licuar, por favor? Sí. Y estamos listos con un buen mole. Les sugiero que tengan un buen mole. Vamos a agregar los nopales. Los nopales. Ay, maniquearía sin mí, Dibera. ¿Qué harías sin mí? Vamos a empezar a agregar los romeritos. A ver. Me encantan los romeritos. Hay una crema de romeritos deliciosa. Hágalo, hágalo, hágalo. Puse a cocer los camarones secos y con ese caldito fue el que yo hice la mezcla del mole, la pasta de mole. Con eso. Es muy importante. Miren lo que voy a hacer aquí. Exprimirlos, ¿eh? ¿Listo? Los empezamos a desmoronar y empezamos a mezclar. Allí está, Manny Muñoz. ¿Listo? Sí, mi niña. Muy bien. Exprimiendo. ¿Listo? ¿Cómo va eso? Muy bien. Perfecto. Aquí hay más. Ok, ahora sí, regálame esto. Molito. Y voy a secar las manos porque exprimí un poco los romeritos. No quería tener tanto exceso de agua. Y ahora vamos a mezclar. Aquí tengo del Tomás Mole. ¿Vale? Si no tienen mucha lana, que compren un camaroncito de plástico, mi niña. Ay, ya más para que adorne. Así le hacíamos nosotros. ¿De verdad? Sí. No, corazón. Sí. El camarón seco está a buen precio ahorita. Sí, exactamente. Y miren nada más que deliciosos mis romeritos. A mí yo creo que son unos platillos que no nos pueden faltar en Navidad. Ay, son bien ricos. A mí me gusta con tortillita. Con tortillita. Bueno, ahora te vas a quedar aquí mezclando esto, por favor. Y vas a agregar los camarones secos que ya están previamente cocidos y que con ese caldo hice mi mole. ¿Ok? Sí, toma para que te laves tus manitas. Ok, listo. Méselo bien, por favor. Y al último le vamos a poner las papitas. Le dices, por favor, a Dios, que se lo puede partir en cuatro porque a lo mejor están muy grandes las... Las... Si están un poco grandes, que haga algo este dedo. Y mis tortitas están deliciosas y estuvieron facilísimas de hacer. Ya lo veo. Voy con mi querido y adorado, doctor. No te pares, no te pares. ¿Cómo estás, hermoso? Muy bien. Qué gusto me da verte después de todo lo que me has hecho. Ha valido la pena. Valió la pena, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad, qué maravilla esto de láser. Realmente yo me siento súper bien. Me siento con un cutis, me lo toco y hasta se ve diferente. Claro, y se siente diferente. Mira, ahí me estoy desmaquillando. Bueno, no vean lo fea que estoy realmente, ¿no? Ahí estamos. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿No? Que muy bonita. Primero que nada hay que desmaquillar. Luego ahí me está poniendo mi querida doctora. Un poquito de anestésico local, porque el láser es un procedimiento hasta cierto punto agresivo que puede llegar a doler un poquito. Ahí estamos ya en esta máquina. Sí, están limpiando ya el anestésico local. Y esa no soy yo, esa pelona no soy yo, pero bueno. Y ahí me están limpiando la anestésica. ¿Ahí qué me están haciendo? Están haciendo el cálculo de lo que es la superficie de la piel, la cara, la superficie de la piel, para poder graduar de esa manera la potencia a la que se tiene que aplicar el láser. Porque todo es muy profesional. Les quiero decir que no te pueden empezar a hacer nada si no hacen la prueba de que estés suficientemente bien anestesiada. Luego me tomaron esas medidas con esta como mascarilla de plástico, ¿no? Sí, ¿recuerdas que habíamos platicado que el láser se tiene que hacer en más o menos 5 o 6 tratamientos? Porque en cada tratamiento estás abarcando realmente el 20% de la superficie de la piel. ¿Piel? El láser. Ese es el láser, lo que estamos viendo es el láser, ¿no? Exactamente, o sea, ¿qué es el láser? No es otra cosa más que producir una descarga energética de un láser que es luz intensificada. Que a nivel microscópico no te das cuenta, no lo ves, pero te estás descarapelando, te estás llevando las primeras capas de la piel, te estás llevando células muertas, te estás llevando todo lo que es el, digamos, los detritus de los residuos de piel, más algunas lesiones que se han ido acumulando. Yo creo que esto es la radiofrecuencia. Esto es la radiofrecuencia. Estamos viendo que podemos hablar del después, yo creo que ahí le podemos parar tantito, y les quiero decir, pues, que es otro tratamiento que vamos a hablar la semana que entra, porque también me lo están haciendo, y yo la verdad me he sentido muy, muy, muy bien. Pero el láser, vamos a terminar de platicar del láser. El láser es luz, luz amplificada, que lo que hace es producir micro quemaduras, sí, eso es el equivalente de un peeling, vamos a decir, anteriormente se hacía con abrasivos, hace cuenta con lijas, se lijaba la piel, después vino la época de los peeling químicos, en las cuales se embarraba un ácido en la superficie de la piel, y un ácido, sí, que podía ser de diferentes intensidades. De hecho, en muchas ocasiones tenías ácidos tan fuertes que te descarapelaban toda la piel, te enrojecías mucho y te guardabas en un closet durante varios días. Actualmente, bueno, llegó a haber un láser, se llama de pulso continuo, que también producía lo mismo. Todos producen exactamente lo mismo. Al desprender las capas superficiales, obligas a que las capas del estrato germinal, la parte más profunda, produzca rápidamente nuevas células de piel, que van yéndose hacia la superficie, y entonces cambian totalmente las características. El poro se cierra, la coloración se ve más uniforme, se quitan algunas de las lesiones acumuladas por exceso de sol, algunas pecas que se llaman efélides también van desapareciendo. Se me vieron ahí que todas las mujeres tenemos, y bueno, también los hombres que se asolean muchísimo. Claro. Y aquí igual me ponen aquí maquillaje, pero por ejemplo, yo tengo una marquita aquí que tengo, que se me ha estado quitando mucho, y las clásicas pecas o manchitas de la edad, yo he visto cómo se me... Factura de sol. Tú me lo decías hace mucho, porque lo conozco más, hace más de 30 años, somos amigos aquí el señor y yo, y él me decía, Manny, por favor, no te asoles, y yo decía, este ángel, ¿cómo me da la taca que me veas? Me decías lo mismo, ya te asoleaste, y nunca te hacía caso, y las facturas se cobran. Las facturas se cobran y van llegando. Hagan uno bien alto. Claro que sí. Bueno, entonces, por ejemplo, yo lo que hacía, lo que yo hacía fue asolearme muchísimo, ¿no? Y ahora con esto de láser, pues la verdad, he visto cómo se me han disminuido, pero gradualmente. Claro, y van a seguir, te faltan todavía cuatro tratamientos. Y en esos cuatro tratamientos, vamos a ver un resultado muy, muy diferente en cuanto a las características de tu piel. Se puede aplicar en la zona de la cara, en la zona del cuello y en la zona de las manos, dependiendo cuál es el problema. Yo me voy a hacer la de las manos, ahora en vacaciones, me la voy a hacer porque aquí tengo unas manchitas, como todas las señoras que ya tenemos los cuarenta y tantos años. Pero lo vamos a hacer con un sistema diferente, lo vamos a hacer con luz pulsada, en tu caso. Con luz pulsada. Sí, pero las manos siguen viéndose deterioradas, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pláticanos más de láser. Bueno, el láser, te vuelvo a repetir, no es un tratamiento nuevo, sí va evolucionando. Ha evolucionado. Ahora, los nuevos se llaman tratamientos láser fraccionado, que solamente da pequeñas descargas, muy pequeñas descargas durante muy corto tiempo. Son temperaturas altísimas, pero que no las sientes porque son tiempos muy, muy cortos. Y por la anestesia también. Sí, claro, independientemente de eso, después cuando se te pasó el efecto del anestésico, no sentías ardor, tenías un poquito de enrojecimiento, la piel se ve como bronceada y poco a poco se va quitando ese efecto. Sí, se ve como bronceadito, yo me lo hice la semana pasada en la tarde y luego me fui a mi casa. Claro. Me dijo que ya no me hiciera nada porque después de que te pudo poner la doctora este tratamiento de láser, me puso un... Un aclemomectante. Un aclemomectante y luego me puso bloqueador, que es lo primero que te piden, el bloqueador. Claro, porque es muy importante mientras estás haciendo ese tipo de tratamiento, ya esa luz pulsada o láser, que no te asolece intensamente porque en la gente blanca no sucede tanto, pero en gente blanca se puede tender a pigmentar esa piel. Entonces es muy importante, claro, para que no termines con una mancha más grande. Entonces, si te cuidas mucho, vas a tener un gran resultado. ¿Por qué? Porque el láser induce a que la piel comience a retener líquido, induce a que se produzca más fibra de colágena, elastina y reticulares, que son las capas que realmente importan en nuestra piel y hace que todas las lesiones precancerosas por acúmulo de sol se vayan desprendiendo conforme va pasando las semanas y además que tengas una piel de características muchísimo más sanas. Como es que estoy teniendo. Exactamente. Mi querido doctora, estoy muy agradecida contigo porque yo la verdad, yo siempre me estaba diciendo ve al consultorio, ve al consultorio, yo decía sí, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, ya voy a ir y nunca iba. Y ahora que voy estoy muy agradecida, la verdad. Este, me encanta que vengas, me encanta que nos enseñes que hay nuevas maneras, muchas más técnicas de poder conservar cutis hermosos. Nada más, déjame decirte que estos son la gama de tratamientos que se llaman no invasivos, o sea, son los tratamientos que no son quirúrgicos pero que producen un buen efecto de rejuvenecimiento facial. La semana que he hecho vamos a hablar de radiofrecuencia, que es lo que usted empezó a ver en esas tomas, que es para levantar tantito la cara. El músculo. Ah, el músculo, ok, muy bien. Bueno, mi querido, te quiero. Con mucho gusto. Gracias mucho, te veo ahorita. Como siempre. Si no te vayas, quédate al final del programa. Claro. Ok, bueno. Voy a ver cómo van mis deliciosos romeritos. ¡Órale! Con ayuda de mi dedo. ¡Ah, lo sabía, lo sabía! Sí, pero qué delicia, ¿verdad? Mira nada más, ya huele a Navidad, chicos, ¿no? ¡Gingun bel, gingun bel! ¿Qué tal con un delicioso bolillito? Ay, yo con tortillita. ¡Ay, no, con bolillito! ¡Tortillita! Vamos y un corte comercial, pero digo rápidamente los ingredientes que son. Muy taquito. Medio kilogramos de mole poblano en pasta, medio kilogramos de camarón seco, seis nopales en cuadritos, cuarenta papitas, no es cierto, no, veinte papitas ambray peladitas, doscientos cincuenta gramos de camarón seco molido, y cuatro claras y cuatro yemas. Vamos y un corte comercial. Es que me pegaron del otro lado y me espantaron. ¡Está delicioso! Yo tengo que hacer esto antes de irme al corte comercial porque me encanta. Miren, miren lo que va a hacer. ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Viene el doctor Cuevas en el estudio! No se muevan, por favor, porque va a platicar sobre qué comer y no comer para mantenernos sin forma en esta Navidad. Y unas deliciosas galletitas muy brownies. ¡Entra, regresamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mmm! ¡Qué gusto, te amo! ¡Mmm! Vamos a hacer unas deliciosas galletitas tipo brownie en el estudio, mi maravilloso amigo y querido doctor Cuevas. No se vaya, ahorita regresamos, ¿ok? ¡Mmm! ¡Mmm! Estamos de regreso y estoy empezando a usar el horno de microondas para hacer estas deliciosas galletas de brownies, donde voy a necesitar seis cucharadas de mantequilla y sesenta gramos de chocolate semi-amargo. ¿Está bonito? ¿Semi-amargo? Exactamente. Semi-amargo. ¿Te suegra? ¡Claro! ¡Llego! ¡Eso! Ya mi suegra como que me quiere, como que me quiere. No, pues ya perdió su tiempo, señora. ¡Llego! 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 Hay que mandarle besos. Y bueno, también les quiero decir, recordar de que el martes dieciocho vamos a tener una clase de cocina. ¡Vamos, vamos! Muy buena. Y por ahí van a empezar a aparecer los nombres, los teléfonos para que empiecen a pedir informes. Nada más voy a poder tener cincuenta lunas o zonas en la cena navideña. Ya mañana ya no va a haber lugar que hablen hoy. Que hablen hoy, ¿verdad? Exactamente. Y que aparten su lugar porque la verdad va a valer la pena. ¿Quiénes van a dar las clases mañana? ¡Mi mamá! ¡Ay, la muestra! ¡Eso, la muestra! ¡Ay, mi mamá! Vamos a agregar azúcar. Esta es una receta dedicada a las señoras que no tienen batidora. Corazón. Yo pensé que hay ganas de no hacer nada. Ok. ¡Llego, rápido! Estoy agregando, les voy a decir cuánto de azúcar. Media taza de azúcar. Muy bien. Un huevo. Ahí va. Un huevo. Ahí está. Ven. Mezclamos muy bien. Estamos batiendo. Se echa, le ganas. Voy a agregar tres cucharadas más una cucharadita de harina. Ahí está. ¿Se me hace mucho si es una cucharada? Tres cucharadas más una cucharadita. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo se llaman estas galletas? Galletas brownies. Ah, galletas brownies. Exacto. Pin batidora. Exactamente, para que la gente las pueda hacer y no me esté regañando. Es que no tengo batidora. Sí, hay muchas personas que no, pero miren, aquí Manny se preocupa por ustedes y les... Ahora nada más, por favor, las hacen. Ahora las hacen, por favor. Exactamente. Mira, la mezcla empieza a endurecer un poquito. ¿Me puedes agregar, por favor, la vainilla, corazón? Vainilla. Ahí está. Directamente de Veracruz, de allá de los voladones de papá, la corazón. Sí, la y mero. Quiero invitar a mi programa al consejo de la vainilla, que no nos hemos podido localizar y que es una delicia. Son mis cuates, yo les hablo. Sí, pizca de sal y una cucharadita, o no, perdón, es una octava de cucharadita de extracto de almendra. ¿Es esto? ¿Tiene? Y tengo pistaches tostados y pelados para decorar mis galletas. ¡Groseros! Y mientras que tú tantito le bates, tantito más, que no necesitas sobre batir, con eso es todo, voy a irme con mi querido doctor Cuevas para platicar con él. Y tú vas a poner la mezcla como galletitas, dejando 5 centímetros de separación entre cada una de las galletas, ¿ok? Hazlo bien, con calma, y ahorita regreso. Y les polvorea los pistaches encima, ¿ok? Ve por dedos para que te ayude. ¡Dedo, mi querido y adorado! ¿Cómo estás? Encanto de verte, ¿eh? Cada vez mucho mejor tu cutis, ¿eh? ¿Verdad? Qué maravilla, qué bien me ha ido, ¿verdad? Con esos tratamientos maravillosos que me hace el doctor Ángel Carranza. La verdad me vale la pena. Ya sé, por usted fui, porque ya no iba yo a ir, porque dije, me tengo que hacer un tiempecito. Qué bueno. Y sobre todo, combinado con la nutrición que tú le das por dentro a todo tu organismo y a tu piel, el resultado todavía es mucho más impactante. Acuérdese que si, aunque yo me haga esto, si no como bien... Así es. Pero vamos a platicar de qué comer... Mira, Manny, todo el mundo se pone en régimen nutricional para bajar de peso cerca de Navidad, ¿no es cierto? Sí, sí, es cierto. O después, o de repente, nos abstenemos de comer cosas deliciosas, ¿no? Así es. Pero, ¿qué nos puede decir, querido nutriólogo? Mira, lo importante es hacer lo que tú haces, ¿no? Siempre meter verduras y frutas en la dieta. Ok. Esto te va a permitir acelerar tu metabolismo de un 16 a un 20 por ciento que más grasa, incluso en reposo. Esto eliminas y sacas todos los desechos a través de la fibra que estás ingiriendo. ¿Qué tipo de verduras y qué tipo de frutas son las que yo puedo consumir para que me pase esto? ¿Cuál es la fibra sugiere? Ok, muy bien. Que es la clorofila, el verde. Ok, muy bien. Y, por ejemplo, las frutas en el caso de las que tienen vitamina C, limones, naranjas. Las de temporada, que la naturaleza es muy sabia, nos aporta todos estos cítricos, estas temporadas que lo necesitan. Y la piña, que te hacen que se diluya la grasa. Esos aceleran la quema de las grasas, los que tienen vitamina C. ¿De verdad? ¿Me queman? Ah, mire, qué bien es. Un pedazo de piña en la mañana es maravilloso. No me vas a sacar gastritis y yo cómo consumo. Al contrario. Al contrario, ok. Te cierra las heridas y te desinflamas y es en ayunas, eso es maravilloso. A lo mejor me puedo... Perdón, Manny. Me importa. La acumulación de líquidos, que es el exceso de peso, eso va a salir fuera con estas verduras. Ah, qué mal. Con esas verduras y frutas. Unos huecos revueltos con acelgas o con espinacas, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Entonces, empezar a comer frutas y verduras en un 20% del porcentaje de todos los alimentos del diario, por ejemplo. Cuando menos, Manny, perfectamente. Y tus nueces crudas, también te van a dar por los ácidos grasos, omega-3-6-9. Y tus pescados, que tú utilizas siempre en tus dietas. Los pescados, no dejar de incluirlos en dieta. Dejar de comer todo aquello que está capeado y frito, porque va a absorber mucha grasa. ¿Vio mis tortillas de camarón que hice ahorita, que nada más son al horno? Esa es muy común. O sea, le quitamos exceso de grasa al 100%. Por eso, mi señora te ve, porque aprende contigo. Es que, de verdad, tratamos de hacer lo mismo, pero un poco más sanos, para quitarnos toda esa grasa que no necesita nuestro cuerpo, realmente. Que sí es rica y la necesitamos, siempre se necesita poco de grasa, pero no como en esas cantidades. Y acordarnos de caminar, que no se nos olvide caminar para oxigenar y revitalizar nuestro cuerpo. A solearnos en la mañana, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Con buenos bloqueadores. Sí, y de las 4 de la tarde a 6 de la tarde, que eso es muy importante. Mucho líquido para poder eliminar todo, todo lo que tenemos ahí de desecho. Si no hay líquido que drene, no podemos eliminarlo. Muchísimas gracias, como siempre, mi querido doctor. ¿Cómo lo quiero? ¡Qué barbaridad! Me encanta verlo. Me encanta cantar con usted. Y bueno, les voy a decir los ingredientes de mis deliciosas galletas. 6 cucharadas de mantequilla cortada en pedacitos, 60 gramos de chocolate semi-amargo, media taza de azúcar, un huevo, 3 cucharadas más, una cucharadita de harina, un cuarto de cucharadita de vainilla, un cuarto de cucharadita de almendra, una pizca de sal, aceite en aerosol y un cuarto de taza de pistaches limpiecitos, ¿ok? Ahora sí, vamos a ver cómo están nuestras galletas. Vamos para allá. O no se vayan, lo despido. ¡Discis y cookies! ¡Qué bonitas nos quedaron! Estas galletas van a expandir y van a quedar como estas que tenemos que hacer. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a la presentación final de nuestros platillos. Y Santanita nos trae grandes noticias para todos los televidentes de Cocinemos Juntos. ¡Ahorita regresamos! ¿Qué nos van a dar? ¡Dos vajillas! La presentación final de nuestros platillos que estamos haciendo en Santanita y que tiene dos grandes sorpresas para ustedes. ¡No se vayan! ¡Veamos, Santanita! ¡Estaremos! Y muy, muy contenta, mi mi casa de los Nuros Nutricionales porque tengo a mis grandes amigos, mi querido César, muchísimas gracias, gracias, gracias. ¡Nomasté! Bueno, ¿y qué tal, mi cutis? Gracias aquí el señor de la derecha. ¡Oh! 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 ¡Nuestro gran conocimiento televisivo! ¡Oh! Mi querido doctor andes, uh, Arturo Cuevas, querido eres muy querido. Muchísimas gracias, como siempre, por aportando cosas lindas al programa, muy nutritivas. Y sobre todo, hemos aprendido mucho de nutrición. Yo he aprendido muchísimo y lo que yo digo, lo digo porque te lo aprendí. ¡Qué bueno, man, encantado! Y bueno, este día la presentación final de todos los platillos que hicimos el día de hoy. Estamos haciendo en esta hermosa vajilla que nos enviaron nuestros grandes amigos de Santarita, chicos. ¡Bravo! Además, para la directiva, todos los televidentes de Cocinemos Juntos, Santarita nos envió dos vajillas. La primera será para la primera persona que se comunique en este instante, 51, 28, 30, 92. Y la segunda será para quienes nos ven en la repetición del programa de la una y media de la madrugada. En este caso tendrán que enviar un mail a la siguiente dirección electrónica, en ambos casos deberán decirnos de qué marca es la vajilla que estamos utilizando hoy durante el programa. ¡Órale! ¡Santarita! Y es azul. Y es verde. ¿Ok? Pues cómo no les voy a decir. Y bueno, yo me tengo que ir. Cuídense mucho. Tengo un excelente inicio de semana. Faltan exactamente seis días para mi cumpleaños. ¡Bravo! Nos vemos mañana. Muy divertidos esta semana. Muy buena vibra. Por favor, diviértase mucho. Si toma, no maneje. Y no me empiecen a decir adiós porque hasta tengo una foto de todos así. Todos los camarógrafos, señor, usted que me está viendo, se ponen atrás y empiecen a decirle que ya. ¡Adiós! Cortan. ¡Cortan! Y es de mucho y qué tal que mañana cocinemos juntos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!